Nosotros tenemos dos criterios. El criterio que nosotros adoptamos primeramente es llegar al vecino y ver qué problemática ellos plantean en determinado sector, porque no en todos los sectores tienen la misma problemática. En base a eso nosotros elegimos un sector, llegamos a la gente, recabamos la información, en base a eso planificamos. En este caso, anoche nos planteaban puntualmente el tema del control de venta de bebidas, la ingesta de bebidas en la vía pública y es un buen disparador para empezar a trabajar. Porque de ellos devienen las otras acciones que llegan al delito. En este caso, el que toma en exceso, no se controla la bebida, llega a la casa, provoca la violencia familiar, las amenazas, las lesiones y bueno, ya incursión en otro delito. En el caso del tema de la venta de los jóvenes, se producen las agresiones físicas hacia el personal policial, los daños a los móviles, entonces es materia para tener en cuenta la parte contravencional y hacer el control. Y en otro de los casos que ellos reclamaban, es más puntual, es la parte de los delitos, donde la gente está siendo víctima de subtracción de elementos y la invasión a la propiedad privada, en este caso rompiendo puertas, ventanas, les subtraen las cosas, ¿no? Cosas que nosotros vamos a trabajar de otra manera. En este caso, se va a intensificar patrullaje, se va a identificar personas, se van a controlar motovehículos en la entrada, en la salida de los barrios, ¿no? Bueno, ¿cuenta con la cantidad de personal suficiente? Nosotros acá tenemos recursos, no le digo que nos sobren, pero sí nos alcanza para llevar a cabo un operativo de esta magnitud, porque el DSO hoy por hoy tiene en funcionamiento 7 unidades móviles, patrulleros que están en la calle y cada dependencia que está en la disposición del sector tiene un promedio de 30 efectivos. Nosotros hacemos un total, contando de dependencia únicamente, 162 efectivos acá en la jurisdicción. O sea, si nosotros manejamos una buena administración de recursos y una buena planificación de acuerdo al reclamo o de acuerdo a los incidentes que ocurren en la jurisdicción, nosotros podemos trabajar bien con esa cantidad de gente, ¿no?